Presidenta, desde el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sostenido que la independencia del Poder Judicial no es un privilegio ni una prerrogativa, sino un principio que rige el actuar jurisdiccional y que legitima las sentencias de los tribunales o salas constitucionales que emiten. En este sentido, queda claro que la función jurisdiccional requiere hacer efectivo el principio de independencia judicial en la administración de la justicia, tanto ordinaria como constitucional, reconociendo en la Constitución de la Ciudad de México y, por supuesto, también en la federal. Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Para lograr tal objetivo es necesario establecer ciertas bases orgánicas y procedimentales que generen un adecuado desenvolvimiento de la justicia constitucional a nivel local y de los medios de control constitucional que se encuentran reconocidos en nuestra ley fundamental local. En este contexto, el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone de la creación de la primera sala constitucional del Poder Judicial local, estableciendo que dicho órgano constitucional será el encargado de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución local, de integridad del sistema jurídico de nuestra ciudad. Por tanto, este Congreso de la Ciudad de México asume este reto mayúsculo en la configuración para asentar las bases sólidas que propicien el funcionamiento y estructura orgánica de la mencionada sala constitucional. En tal virtud, el dictamen que se está sometiendo a consideración de este pleno tiene como objetivo principal dotar de un marco de autonomía de gestión a la sala constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Quiero agradecer a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias, por supuesto a sus presidentes, el diputado Urincho, el diputado Eduardo Santillán y por supuesto a las diputadas y diputados integrantes de las mismas por el ejercicio de debate parlamentario que llevamos a cabo en la construcción de tan importante instrumento legislativo. Con ello, damos muestras de que llegar a acuerdos y consensos en beneficio de la ciudad y por supuesto de sus habitantes sí es posible. Enhorabuena, diputadas y diputados. Con este instrumento legislativo se establecen las funciones y atribuciones de la sala y sus integrantes, las obligaciones y derechos que poseen los medios de control constitucional de los que van a conocer y su alto grado de especialidad en virtud de que su tarea principal es la defensa de nuestra constitución local. En consecuencia, diputadas y diputados, les pido que votemos a favor del presente dictamen por el que se expide la ley orgánica de la sala constitucional de la Ciudad de México, buscando que con ello cuente un cuerpo normativo acorde a tan alta responsabilidad. Y finalmente, es necesario indicar que la justicia constitucional local se encuentra en pleno desarrollo en nuestro país, por lo que estamos ante un momento que podría ser histórico si aprovechamos esta gran oportunidad en la Ciudad de México para establecer una sala constitucional de excelencia. De ese órgano legislativo depende en buena medida que esto sea una realidad. Es cuanto, diputada presidenta. ¿Alguna o algún diputado?